Cuentos Feroces es un proyecto que nace en podcast de audio cuentos en donde reversionamos los cuentos clásicos con una vuelta de tuerca, con un idioma un poco más actual, contando problemáticas actuales como casos de bullying, familias ensambladas, bueno, un poco desdibujando aquella idea vieja de lo que se narraba en los cuentos clásicos, la adoración por la nobleza, eso que nos conocemos y ya me quiero casar, todo eso que ya hoy en día queda un poco viejo y bueno, terminó siendo un éxito el podcast en sí y decidimos convertirlo en obra de teatro y la Sala Cantegril y Punta del Este fue el destino elegido para hacer este gran debut que nos tiene fascinados, ha colmado nuestras expectativas, la verdad que la gente que ha venido a disfrutar, a bailar, a emocionarse también y después a sus casas a charlar y a conversar sobre lo que vieron, es impagable lo que está ocurriendo. Mucha gente nos escribe a veces y nos pregunta para quién es la obra, qué edad es y nosotros decimos literalmente es para toda la familia, quizás los más chiquitos se enganchan con el baile, con las luces, con la propuesta de la pantalla y demás y ya a medida que va pasando un poco la edad se enganchan mucho con las historias y con los mensajes que tiene Cuentos Feroces, que viene un poco a abrir cabezas y también que brinda a padres, a madres, a distintos tipos de familia herramientas para tener conversaciones sobre temas sumamente cotidianos y que hoy en día forman parte de la vida de todos nosotros. Así que toda la familia se va de acá con algo para continuar después, para seguir charlando, para seguir bailando, todas las canciones después las pueden escuchar en Spotify de la obra, así que los chicos ya nos mandan los videos con las coreografías, bueno es hermoso lo que está pasando. Somos cinco actores que han venido de Argentina, que bailan, que actúan, hacen varios personajes, así que hay más de cinco personajes, son María Vives, Mauricio Vila, Ana Fantoni, Antonia Aguirre y quien les habla, que soy la narradora de todo esto, que también soy la narradora en Spotify y en los audiocuentos, o sea que de ahí los que ya vienen escuchando dicen yo esto ya lo conozco, claro esta ola conozco, es un poco la idea. Nos están quedando ahora las últimas cuatro funciones ya de despedida, una despedida que no teníamos pensado y sin embargo a pedido del público, vamos a hacer mañana viernes, el sábado y el domingo son las últimas, a las tres de la tarde, las entradas se pueden conseguir por red tickets, por red pagos y también acá en la boletería del teatro a partir de la una de la tarde abren las puertas para que la gente pueda sacar, igual siempre decimos si quieren garantizarse su lugar y elegir sus butacas, siempre conviene ir reservando online, anticipadas exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!